¡Muchas gracias! Como siempre empezamos a... Están un poquito debajo los propores. No sé si Juan Carlos sabe o no. Están bajo los propores. Hay que entender el propore. Voy de cortando. Yo siento el de los propores. El de los propores. ¿Qué es igual? Bueno. Vamos a empezar a recordar como lo hacemos siempre. Esto se llama... Polvo de estrellas. Yo no no. Yo no no. Yo no no. ¡Eh! ¡Baldón! Yo no no. Yo no no. Yo no no. ¡Qué bien, señor! Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. La noche se la puso así, ya que funciona, no sé bien. Así, desde tu día digo que este fin parece el poder. Me gustaría saber de qué planeta eres tu mujer. Y dice que lo nuestro fue el polvo de estrellas. Un plato de emoción entre una diosa y un mortal. Lo nuestro fue el polvo de estrellas. Son un genio mía, un lenguaje personal. Y desde entonces tienen sonido como me hace cantar. Y desde entonces tienen sonido, demoní con luz de estrellas. Y volviendo de luz con los pies hacia el cielo. Y la cabeza se me va tras de mí. Y de luz con los pies. Y de luz con los pies. Y de luz con los pies. Y del sol fue el polvo de estrellas. Una solución entre una diosa y un mortal. Lo nuestro fue el polvo de estrellas. Son un genio mía, un lenguaje personal. Y yo quiero decir que la belleza es humana. Y del tentón usé a ti el sonido. Tú me has dejado la guerra. Y del tentón usé a ti el sonido. Me bendigo en la estrella. Y pienso. ¡Cugarlo! ¡Soy a ti! ¡Ven! Los nuestros más fueron los estrellas. ¡Oh, que tapado estaban muertos! Unidos en el recuerdo, con nuestros cuerpos de ellas Sintonizamos de frente, en la frecuencia del amor Sintonizamos de frente, en la frecuencia del amor